Lluvia, llame al sol y no lloraré por ti Hoy ya no hay lluvia, salió el sol, ya no lloraré por ti Hoy ya no hay lluvia, salió el sol, ya no lloraré por ti Hoy ya no hay lluvia, salió el sol, ya no lloraré por ti Hoy ya no hay lluvia, salió el sol, ya no lloraré por ti Hoy ya no hay lluvia, salió el sol, ya no lloraré por ti Hoy ya no hay lluvia, salió el sol, ya no lloraré por ti Hoy ya no hay lluvia, salió el sol, ya no lloraré por ti Hoy ya no hay lluvia, salió el sol, ya no lloraré por ti Hoy ya no hay lluvia, salió el sol, ya no lloraré por ti Y yo me despido y te amas luna Y de favor te pido mi abrazo ¡El panarrón! ¡Invencible! ¡Llamas dos! ¡Y tu panoquero! ¡No lloraré por fin! ¡No, no, no, no! ¡Ya los vendía!